bueno antes de contar el día de la porque el día de la bandera espero que todos estén bien ya saben, abríguense este polito Fabricio nos va a cerrar el día ya sabes, ya profe, ¿verdad? estoy con Polo Blango profe, porque mi polo está lavando profesor, yo estoy con Polo Manta Larga del colegio y mi casata bueno, el día de la bandera se remonta en la época del 79 1879 cuando Chile nos invade Chile nos invade logra tomar Tacna y Arica ¿no? y en el transcurso mientras toma Tacna y Arica hubo un destacamento un grupo armado que a pesar de que ellos sabían que iban a perder iban a morir decidieron quedarse a luchar ¿no? y por eso que ese es otro acontecimiento también porque se leen la bandera porque los chilenos ya habían tomado como trofeo de guerra nuestro barco insignia el Huáscar y se lo habían llevado inclusive hasta ahora el Huáscar está en el Museo Chileno ¿no? pero lo que también los chilenos querían como trofeo era nuestra bandera ¿no? no se conformaron con tener nuestro nuestro barco barco insignia sino que también querían tener nuestra bandera ¿no? y en esa batalla en la batalla de Arica el 7 de junio ¿no? este grupo de peruanos se enfrentó a los chilenos ¿no? en desventaja numérica habían sido rodeados ¿no? obviamente que perdimos porque como ya le dije nos superaban 10 a 1 pero en ese aspecto el coronel Francisco Bologna decidió su vida y el también Alfonso Garte ¿no? el coronel Alfonso Garte decidió ¿no? eh arrojarse con la bandera en un acantilado ¿no? ¿y por qué lo hizo? no lo hizo por cobardía sino que lo hizo porque nadie que sea cobarde se tira con un acantilado ¿no? se llevó la bandera exactamente se llevó la bandera ¿para qué? para que los chilenos no digan tenemos la bandera del Perú en su museo pues ¿no? y gracias a eso pero eso es ese sacrificio ¿no? que se da en el 80 ¿verdad? eh los chilenos no pueden presumir de que tienen nuestra bandera ¿pueden presumir de que tienen nuestro bucle? sí sí lo pueden hacer porque sí lo tienen ¿no? ellos lo tienen en su museo pero no nuestra bandera ¿no? es un símbolo ¿sí? una pregunta y profe ¿y cuándo en el Huáscar es hundido profe? el Huáscar fue hundido en el 79 durante la la guerra con Chile tuvo tres etapas ¿ya? la primera la campaña marítima ¿no? donde combatimos en nuestro mar ahí es donde perdimos el monitor Huáscar ¿no? luego de eso viene la campaña terrestre donde Francisco Balonés y Alfonso Garte dieron su vida y donde se sacrifican y se salva la bandera luego viene la campaña de Lima donde los chilenos llegan a Lima y nos invaden bueno nos rendimos y llevamos un tratado de paz ¿no? pero el punto está que hoy día se conmemora ¿no? es el sacrificio ¿no? es el sacrificio y amor que tuvieron nuestros soldados por la bandera del Perú ¿ya? que no es cualquier día ¿no? que cualquier día es un día especial un momento para reflexionar sobre la importancia y el significado de nuestra bandera chicos bueno estamos en el minuto 10 todavía no creo que nadie más venga ¿no? así que vamos a intentar un poquito a empezar ¿no? ¿no? bueno como yo les dije ya el tema es es cortito no es muy largo ¿no? no hay nada para para escribir solamente para estudiar la clase pasada hemos hablado sobre los incas hemos visto este la como son los incas su organización ¿no? y hoy día nos toca hablar sobre cómo se organizaron los 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 incas económicamente y administrativamente ¿no? a pesar de ser una civilización primitiva comparando con estos tiempos ¿no? porque si lo comparamos con un tiempo será muy avanzado tenemos aquí ¿qué? profesor ¿y cómo vamos a ver qué tenemos que subrayar? ¿quién no puede ver la pantalla? ahorita yo lo voy a ir por allá ahorita yo lo voy a ir por allá ahorita yo lo voy a ir por allá no se preocupen tenemos aquí que nos dice lo siguiente organización administrativa primero vamos a ver nos dice que para poder organizar para poder administrar bien el imperio decidió que el ayu el ayu ya está subrayado ¿no? era la cédula de la sociedad así como en la actualidad la familia es la cédula de de la sociedad ¿no? en el imperio también el ayu era la cédula de la sociedad ese es el tema que vamos a lanzar hoy profesor tema 2 tema 2 ¿tienes tu libro? con tu manual ¿ya? ya está si todo lo tiene buenos días profesor no hay problemas con la plataforma no puedo no se olviden que igual está aquí ya igual se les he vuelto a mandar el material pero ¿está tan hombre pues? profesor eso es los subrayers exactamente ya para los incas la familia era la la célula social algo social ¿no? el el ayu estaba conformado por una familia de 10 personas ¿ya? estaba conformada por 10 personas ¿no? ¿cómo te dice acá? ayu era una comunidad de vida colectiva una célula social se define como un conjunto de familias ¿no? el ayu era un conjunto conjunto de familias ¿ya? eh Jale ¿tienes tu material? sí profesor lo tengo aquí Branco 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 ¿tienes tu material? ¿aló? Branco 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 no estoy pidiendo fuerza no ya a ver Branco 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 estás en el grupo de cuarto ¿no? ¿estás en el grupo de cuarto? ¿no? ¿quinto? ¿la Branco Branco estás en el grupo de quinto ¿no? ¿sí o no? la Branco Branco a ver dime pues ¿no? ya entonces ¿sabes qué? ¿no estás en el grupo de 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 quinto y no si ya si estás en el grupo de quinto ¿no? ¿estás? ¿ya? aquí en el grupo de quinto no sé si lo puede ver bien acá en el grupo de quinto ¿ya? ¿aquí está el material ¿ya? ¿no? puede descargar? ¿no? ¿no continuamos? alguien más que no tenga material tiene que decir no idea ahora dice acá que define como un conjunto de familias ¿no? el ayú es un conjunto de familias ¿no? donde se se integró por diez su objetivo el objetivo del ayú ¿ya? el ayú era el bienestar común ya el bienestar común de los miembros de la familia ¿no? nos dice aquí fue la fue la base de la organización fue la base de la organización nos dice acá socioeconómica fue la base de la organización socioeconómica entonces ya sabemos que es el ayú el ayú es la célula de la sociedad sociedad inca ¿no? es el conjunto de familias y su objetivo fundamental es el bienestar común el bienestar ¿sí? ¿dónde dice socioeconomía ponemos con otro lo subrayamos con otro color? ¿sí? subjetivo es bienestar común fue la base de la organización socioeconómica o sea cuando me refiero a socioeconómica me refiero a que dentro de todas las sociedades incas estaba conformada por las sociales los hay o los miembros de la familia y la economía también a cada miembro de la youth todos ellos trabajaban cultivaban cosechaban y de ellos se repartían ¿sí? ¿estás aquí? ¿me escuchas Exxon? ¿aló Exxon? Exxon, ¿me escuchas? No está ya está bien ¿estás bien? ¿estás bien? Ah, está volviendo está parece que tiene problemas de conexión sin que quise a Exxon A ver Exxon, ¿ya me escuchas? Bueno ahora tú dice acá ¿cuáles son los vínculos ¿no? de la you cuando te hablo de la yo te hablo de familia ¿no? eh vínculo de sangre ¿ya? este era pues se apuntaban los ayos eran como en la familia como tu papá tu mamá tu hermano que tienes tu misma sangre ¿no? igual ¿no? 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 te dice vínculo de sangre de parentesco porque eran una familia ¿ya? luego el vínculo el vínculo económico ¿ya? el vínculo económico que une al ayu es la tierra ¿por qué? porque ellos trabajaban la tierra trabajaban la tierra para eh subsistir ¿no? ellos trabajaban la tierra para subsistir ¿ya? tienen que tenerse en cuenta ¿no? y luego tenemos acá el vínculo religioso el vínculo religioso es el culto culto al dios sol ¿no? el vínculo religioso es el culto al dios sol ¿ya? entonces ya sabemos cómo se planiza el ayu ya sabemos su definición su importancia el objetivo ¿no? sabemos cuáles son los vínculos que comparten los miembros del ayu vínculo de sangre vínculo económico vínculo religioso ¿no? y otro aspecto ¿ya? de la organización de los incas era el idioma oficial ¿no? era muy importante si bien es cierto los incas conquistaron varias culturas ¿no? pero con el tiempo ellos empezaron a enseñar un solo idioma un solo idioma ¿para qué? para poder estar comunicados con todos los con todos los habitantes del imperio ¿no? el idioma fue el una fin este fue el idioma oficial pero nosotros lo conocemos con el nombre de quechua así que el idioma oficial fue el quechua ¿ya? el quechua es el idioma oficial que ellos trataron de enseñar a todos los habitantes de su imperio ¿no? para una comunicación masiva eficaz eficaz luego nos dice que también la 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 organización administrativa ¿no? se basa en su base decimal ¿no? los incas clasificaban a sus familias en base a 10 porque así era más fácil contabilizar ¿no? 10 20 30 40 50 60 era más fácil por eso su administración se basaba en la base decimal ¿no? a partir del gobierno de Pachacútex ¿ya? a partir del gobierno de Pachacútex ¿no? la población población se organizaba se organizaba se organizaba en base decimal ¿ya? base decimal o sea en 10 ¿ya? a partir de Pachacútex ¿ya? Pachacútex vamos a poder hacer este repito a partir del gobierno de Pachacútex la población se organiza en base decimal ¿qué quiere decir esto? agrupación de las familias de 10 en 10 agrupando familias de 10 en 10 ¿no? y acá viene la parte difícil la parte complication ¿no? bueno de repente algunos en la próxima clática les va a llamar por esto ¿no? porque tienen que aprender estas palabritas en quechua bueno me tomas clases con mi mamita que hablas quechua ya está perfecto ahora ¿no tenemos que hablar en quechua? no, no, no pues saber si necesito la palabra no me acción a que hablen en quechua ya jefe de una familia jefe de una familia al jefe de una familia que una familia significa 10 10 integrantes se llamaba purec se llamaba purec ahora ahora hasta aquí ya sabemos el purec significa una familia porque una familia está integrada por 10 ahora pues ahora solo voy a acordar el nombre de mi gato purec ahora jefe de 10 familias jefe de 10 familias se llamaba chunca caballoc o sea el chunca caballoc era el encargado de 10 purec ¿no? ¿por qué? ¿por qué Fabricio? ¿por qué crees tú que porque Pachacútec organizó la base decimal agrupando a las familias 10 en 10 no el este el chunca caballoc era encargado de 10 purec ¿por qué? el chunca caballoc era el jefe de 10 familias y una familia es un purec ¿no? pues acá te dicen ¿no? chunca caballoc se encargaba de 10 purec porque era el jefe de 10 familias ¿ya? o sea el chunca caballoc se encargaba de 100 personas porque si tú multiplicas 10 por 10 es 10 ¿ya? ahora jefe de 100 familias el jefe de 100 familias era el pachaca caballoc el pachaca caballoc ¿qué hace? el pachaca caballoc era el jefe de 100 familias o sea el pachaca caballoc estaba a cargo de 10 chunca caballoc porque un chunca caballoc tiene 10 familias hasta aquí clarito chico si hay alguna duda tiene que hablar ahora luego el jefe de 1000 familias el jefe de 1000 familias era el guaranca caballoc eso quiere decir que el guaranca caballoc era el jefe de 10 pachaca caballoc caballoc si tú multiplicas 100 por 10 es igual a 1000 ya luego tenemos aquí jefe de 10.000 familias el jefe de 10.000 familias era el 1k mayor ya el 1k mayor ahora como usted ha dado cuenta no a partir del chulcacamayoc tenemos acá se repite la palabra mayoc no chulcacamayoc mayoc se repite igual aquí se repite igual aquí se repite se repite ya eso es lo que tienes que saber gaba ¿no? o sea todavía es caballoc solamente tienes que saber chulca pachaca guaranca 1 nada más no ahí está el secretito para que lo sepa profesor creo que yo aprendí el acto algunas chulcacamayoc pachacamayoc guarancamayoc 1k mayo aquí yo no puedo no sé qué es lo que le he hecho que le he puesto un batajo que usted ya está ahí ya entonces llevo al señor la primera hoja la primera cara ¿ya? hoy día no hay nada que escribir no hay nada que escribir todo está súper fácil solamente hay que desarrollar todas las varias que están atentos a la explicación alguna duda no sé lo puedes anotar en tu cuarnito dice con esta organización con esta organización de la población el inca estaba perfectamente informado con esta organización el inca estaba informado de cuál es el número de su población ¿ya? cuál es el el número de su población ahora otra cosa muy importante ¿no? de la organización administrativa inca todavía no vamos a la económica estamos en la administrativa ¿no? era los quipus los quipus los quipus los quipus lo puedes buscar en en youtube en cualquier no en goble ¿no? el quipus era un instrumento eran instrumentos para llevar instrumentos para llevar la contabilidad ¿no? era como las calculadoras de ese tiempo ¿no? como las calculadoras así eran sus calculadoras ¿no? gracias a los quipus los incas sabían llevar la estadística de la producción ellos llevaban la estadística de la producción su distribución ¿ya? el crecimiento de la población también ¿no? todo esto lo llevaban ¿no? porque la palabra quipus ¿sabes qué pasó? el quipus era un conjunto de cuerdas ¿no? puedes ver aquí aquí hay varias imágenes de los quipus parece como un collar profesor sí, exactamente como un collar era una especie de sistema de cuerdas una liga que te lo pones que te lo pones y que te lo pones para adelante pero acá yo ya busqué en Google y se ven súper raros con un conjunto de cuerdas ¿no? con diferente hilo sí con diferente grosor ¿no? color ¿no? hasta ahorita los científicos los investigadores no saben ¿cuál es el significado exacto de cada grosor de color de cada grosor de nudos ¿no? los nudos son diferentes entonces ahí este ellos no lo saben todavía ¿verdad? dice que los quipus los quipus no no dice aquí que eran un cuerdas que estaban conformadas por una cuerda principal cuerda principal horizontal cuerda principal horizontal tú eres la principal horizontal ¿ya? regular grosor como pueden ver a veces era deselgada o que era un poquito más gruesa ¿no? y que tenía pendiente tenía notas cuerdas ¿no? había notas cuerdas otras cuerdas otras cuerdas secundarias o sea esto que está aquí ¿dónde está? ¿dónde está? por acá esto que está aquí es la cuerda horizontal esta es la cuerda principal y estas son las cuerdas secundarias esto que está acá cuerda secundaria ¿ya? luego vamos a ver tirando ¿ya? eso es todo lo que tiene que ver con la economía y la parte económica ¿ya? la parte económica nos dice lo siguiente ¿sabes? puede subir un poquito sí pues no tenía de copiar sí ya está bien espera un segundito a ver sí ahí ¿ya? luego tenemos acá la parte económica es un esquema un esquema de un poquito de reducido ¿no? ok vamos a subirlo y en el esquema tenemos lo siguiente admira todo esto aprendido ¿no? a ver chicos su audio por favor a ver tenemos acá la economía inca ¿no? la base de la economía era el trabajo la tierra ¿profe? ¿encerramos eso? no, no voy a voy a la base de la economía era la tierra era la base porque ellos cultivaban vivían de ahí los animales dependían de la tierra por eso la tierra fue la base de la economía ¿no? el trabajo ¿no? para los incas era obligatorio obligatorio se les obligaba a trabajar ¿no? y era colectivo todos trabajaban ahí nadie lo dejaba ¿no? todos trabajaban ¿no? hasta los ancianos de 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 apoyaban ahora ¿cuáles eran las formas de trabajo? existieron tres formas de trabajo tenemos aquí la mitad la mitad que era obligatorio era por turnos y todo el trabajo que se hacía en la mitad era para el estado el trabajo era para el estado ¿no? en cambio la minca era el trabajo pero eran obras obras eran obras en beneficio de la comunidad ¿no? como crear puentes eh plazas ¿no? y era obligatorio de pistas claro pistas por así decirlo caminos por así decirlo ¿no? y ya el AIMI era el trabajo dentro del AIU o sea entre los miembros de la familia que ayudaban trabajaban para colaborar ¿no? era obligatorio por ejemplo un día yo te ayudo y otros días tú me ayudas ¿no? ¿cómo? aquí no tenemos que subrayar nada no no yo te estoy subrayando para que más o menos sepa dónde estoy ¿ya? entonces la MITA para el estado la MINCA para la comunidad y el AIMI entre los miembros de la familia porque la palabra AIMI quiere decir familia ¿ya? acuérdate bien AIMI significa familia ahora vemos aquí los principales productos de la economía inca fueron el maíz y la papa luego tenemos aquí las herramientas que utilizaron en toda agricultura es la chaquitaya la recuana y la y los asadores de de todas estas esta que está aquí y esta que está acá son las más conocidas bueno yo yo que yo a la sierra yo conozco estas no 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 la he visto mucho ¿no? si tú la has visto hay a buena hora y las principales tareas que se que se realizaban durante la economía eran las tareas agrícolas la agricultura la ganadería ¿no? pasear al baño y la construcción de andenes caminos chakras ¿no? y sus técnicas agrícolas sus técnicas agrícolas eran los andenes ¿no? ellos en los ríos ahí este hacían pequeñas escaleras de piedra tomas de escaleras prácticamente partían los 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 andes o las montañas y ahí sembraban ¿no? para que cuando cae la lluvia ¿no? es como cascada riega en todos sus cultivos ¿no? y otra técnica que utilizamos también fueron la creación de acueductos para llevar sus algo que me estaba olvidando y que tiene que escribir en los siguientes el encargado de manejar el tipo se le llamó Kipu Kamayok ¿ya? ahí está la persona encargada del manejo de los Kipus se le llamó Kipu Kamayok ese era el encargado el que se encargaba solamente el Kipu Kamayok sabe cuál es el significado de los Kipus obviamente que no hay ningún texto ningún escrito nada que nos diga el significado ¿no? el Kipu Kamayok se lo llevó a la tumba es un secreto ¿no? chicos jóvenes alumnos hasta aquí en la clase de hoy día no se olviden hoy es un día muy importante día la bandera hay que reflexionar la importancia de nuestra bandera al final que se acordó a la calle hay que ayer estar y que yo a ver vamos antes de terminar nos queda un minuto o un par de segundos ¿no? vemos aquí Mejía Quezada no ha venido este le falta eh Rodrigo Coronado Willy no ha venido tampoco no está aquí tenemos solamente a ver dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve a ver eh y acuña que tiene problemas de conexión bien grandes o sea que entra y se va no todo lo demás han venido a ver los chicos en o Gracias por ver el video.